Creo que mi mamá es la mejor compañera de todas y que nos haga acompañar como nadie. Y me tocó en 2021 hacer un viaje muy importante para mí por trabajo y ella dejó todo acá y se fue conmigo dos meses al exterior. Cualquier lugar importante o no importante, siempre con ellas. No importa si sea importante o no importante, lo importante es estar. Y siempre estoy. Lola es la niña más inteligente que yo conozca. Es inteligente, sensible, buena persona, testaruda, compañera y muy buena gente. Quisiera imitar muchas cosas de mi mamá. Siento como que siempre los padres son un ejemplo para nosotros y precisamente mi mamá es objeto de mi admiración. Así que sí, muchas cosas quisiera imitar. Todo el día juntas. Nos encanta ir a merendar. Merendar afuera es como lo más. Nos encanta viajar, nos encanta merendar. Vemos series. Nos encanta ver series. Somos muy compañeras. Lola fue una beba totalmente inesperada porque yo venía de perder un embarazo y a los 20 días de haber perdido el embarazo, estábamos esperando que todas las cosas volvieran a su normalidad y no venían, no venían. Y el médico me dijo, bueno, deben ser las hormonas que te quedaron del embarazo anterior y acá las hormonas. Ay, siempre la vimos a Lola. Lola siempre la vimos brillando. Nosotros siempre decimos que ella nació como con una estrellita en la cabeza. Y que aparte la vemos muy enfocada en su vida y creemos que va a llegar a donde ella se proponga, siempre. Párale, yo amo cocinar y mi mamá no toca una hornalla, pero ni por plata, ¿eh? Esa sería una de nuestras diferencias más significativas. Yo soy súper ordenada y Lola es hiper desordenada. Cuando vos empezás algo siempre lo terminás y yo suelo dejar las cosas por la mitad. Es verdad, yo le digo que mi capricornio le está empezando a ganar a su tauro porque la estoy llevando por la senda de lograr el objetivo. Bueno, mi mamá siempre nos dice una frase, dice, si mamá te dice que es carnaval, vos apretá el pomo. Siempre tiene la palabra justa el que decirnos en todas las situaciones. Yo creo que las mamás aprendemos en el andar. Creo que a mí mis hijas me han enseñado paulatinamente a ser mejor, a crecer, a abrir mi cabeza. Creo que ellas me enseñan a mí mucho más de lo que yo les puedo enseñar a ellas. Creo que la experiencia a uno lo que les da es, de alguna manera, intentando protegerlas, les da la pauta de lo que deberían o no hacer, pero creo que mis hijas a mí me enseñan mucho más de lo que yo a ellas. Te amo.